En el capítulo anterior aprendimos lo que es la espergura. Visitamos a los trabajadores que hacen estas labores y nos contaron para qué sirve este trabajo. Vimos como en sólo unos meses la viña se transforma completamente pasando de los colores marrones del invierno al verde de las viñas recién brotadas. Haciendo el rally casi por este camino entre Nájera y Cárdenas. La verdad es que ha llovido mucho estos días y la verdad es que el camino, aquí cuidado, que vienen unos coches que no son bromas. Y nada, vamos a acercarnos hasta una viña donde están desnietando y allí veremos lo que es esta labor y veremos sobre todo el momento en el que está ahora la viña. Un momento precioso con la floración en pleno esplendor. En este capítulo vamos a volver a visitar a quienes trabajan en la viña para ver qué son el desniete y el despuntado. Y además veremos cómo se van formando los primeros frutos. Estamos acercándonos hasta esta viña en la que están justo ahora mismo, esta cuadrilla está haciendo lo que se llama el desniete. Entonces vamos a hablar con ellos, que nos expliquen en qué consiste esta operación curiosa, el nombre por lo menos, el desniete, que son los nietos, qué están haciendo. Entonces vamos a hablar con ellos y nos explicarán un poco más sobre esta labor. Muy buenas. Fernando, ¿qué tal? Aquí estamos ordenados. ¿Cómo va la cosa? Bien. Este año, en vez de calor... Frío. Frío, ¿no? Frisando frío. El primer día que me quito el café. Muy bien. Y que esto, que mucha tarea, ¿cuántas horas más o menos os cuesta esto por hectárea o por fanega? Pues esto casi mejor hablar por fanega. Una persona en ocho horas, una fanega. O sea, que serían 40, unas 40 horas por hectárea. O sea, que esto, si lo tuvieras que hacer tú solo, te puedes... Se muere aquí uno. Te puede hacer viejo. Sí, sí, sí. Bien. Pero bueno, esta lleva una cuadrilla, así que bien, ¿no? Sí, estos son valientes. Bueno, Mario, a ver, explícanos lo que... Lo que están dando, sacando los nuevos nietos. Las hojas, cerca, ¿no? Las hojas, al lado de la uva y los nietos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, es esta pequeñita, esa no tiene ni nietos casi. Bueno, explícanos un poco lo que son los nietos, explícanos. Los nietos he visto, sí. Mira, esto que este está pequeño. Pero explícanoslo ahí en la cepa o mejor. Sí, aquí, mira, los nietos. Pero este hay que ir más rápido, ¿no? Más rápido, mira. No pasa nada. Esto es cosa de correr, ¿no? O sea, es de... Tú que tienes las manos rápidas, ¿no? No, más tú. A ver, demuestra, no, porque si lo haces así a cámara lenta, no pareces ni tú. ¿Cómo lo ves, Paul? Bien. Buen tiempo, fresquito. Muy atípico, ¿no? O sea, estar con esta temperatura que tenemos que estar pues sudando y tal. Y estamos aquí casi por la mañana con chaqueta, pero bien, bien. O sea, que hay en la cuadrilla algunos que no habían desnietado nunca. Y entonces, pues es una operación un poco que digamos que al principio tienes que coger velocidad, cuesta mucho. Y cuando no sabes, pues se hace un poco... O sea, hay que quitar en cada planta, pues igual quitas 40, 50 brotes, ¿no? Y entonces hay que ir con las manos rápidas. Y al principio, cuando no sabes exactamente dónde están los nietos, pues se hace más lenta. Cuando yo era joven, merendando entre 3 o 4, nos bebíamos una cantara de vino. Y cuando íbamos al campo, pues la bota de 3 o 4 litros se llevábamos todos los días. Ahora, era el vino... Sería flojo, tendría poco grado. Vino pues con 11 grados, 11 grados y medio. Si llegase el como el vino de hoy, no podemos trabajar. Nos bebemos la cantidad de vino y no tenemos que meter a la fresca, que no podemos trabajar, nos enchispamos. Ahora, de cubalibres y copas, de esos nada más que todo vino, todo vino. Y se trabajaba mucho y se quemaba también el vino. Se trabajaba mucho que se iba detrás de una mula y si no con una azada, cavándolo al renque o cavando alto o al llano. Entonces se trabajaba mucho a lo bruto. ¿Qué llevabais de comer? Pues a lo mejor un casco tocino o un pimiento cocido o cualquier cosa, no es que Maura, que de chuletas nada, eh. Nada más que tocino, algún casquito de jamón, pocos, eh. Pocos, porque entonces no había más que eso. Y no había más que eso en la juventud nuestra. Pero de beber, la bota de vino de cuatro litros, la llevábamos llena y iba a caer pegando el pez, la pez con pez. Y nada más. Y la vida nuestra era así. El desniete es una operación en verde, una poda en verde como la espergura. Como su nombre indica, consiste en quitar los nietos. Los nietos son brotaciones secundarias. Es decir, del pámpano van saliendo estas ramas secundarias, que son los nietos. Entonces el desniete consiste precisamente en quitar. Estos nietos y al mismo tiempo, en la operación, se suelen quitar también algunas hojas basales que están justo al lado de los racimos. Se quitan los nietos basales, los nietos que están al lado de los racimos. Y lo que se persigue con esta operación es, sobre todo, buscar una mejoría en el microclima de los racimos. Es decir, buscar que estos racimos no estén en una zona tan sombría, estén más aireados y más soleados. Eso por un lado. Y por otro lado también, se busca en variedades como esta, como la garnacha, pues se busca el tener menos ápices en crecimiento, de forma que mejore el cuajado. Se busca luchar contra el efecto zinc. Bueno, ahora hemos venido hasta otra parcela y nos vamos a juntar aquí con José Manuel. Hola. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos, ¿cómo va la cosa? La floración, a tope ya, el estado bien, ¿no? Pues estamos ahora en plena floración. Si queréis, aquí podemos ver diferentes estados fenológicos al mismo tiempo. Este racimo de aquí está en prefloración, todavía no podemos ver las flores abiertas. Este de aquí estaría ya en floración, en el que podemos ver algunas flores que todavía no están abiertas y otras que están totalmente abiertas. Mira, y este está ya casi, este está casi cuajado. Mira, este ya tiene dos frutos ya, ya son, ya son uvas, esto ya son uvas. Lo otro son flores y aquí son uvas. Aunque bueno, esta parcela es garnacha y esto parece que está todo muy bien cuajado. Igual venimos aquí un día, empezamos a mover y esto se cae todo al suelo, ¿no? Se puede producir lo que se llama el corrimiento, que es que en realidad esos dos frutos no sean frutos todavía conseguidos del todo, haya aborto de flores y gran parte de ellos se caigan al suelo y se quede una uva clarita con cuatro vallas, ¿no? Que es lo que se llama el corrimiento y que es muy típico de esta variedad, de la garnacha. Típico de la garnacha, sobre todo de algunos flores. Bueno, hasta aquí paro, que si no os doy. Ya veis que esto era simplemente una espada para despunte, ¿no? Eso era la funcionalidad de esta herramienta. Es una operación muy frecuente en esta época, de tanto desarrollo vegetativo. Lo ideal es no despuntar mucho, pero que tampoco los salmientos, los pámpanos, caigan hacia abajo formando esa forma de paraguas, ¿no? Que crezcan lo más erguidos posible. Y para eso, pues hay que ir haciendo los despuntes, que al principio del ciclo, en esta época en la que estamos, se hacen todavía de forma manual. Y como habéis visto, hemos tenido un capítulo hoy divertido, porque hemos tenido un poco de todo. Hemos visto varios aspectos de la viña y sobre todo, además, nos hemos divertido también por el camino. Hemos hecho un poquito de rally y ahora toca lavar el coche. Así que aquí estamos, no nos vamos a dejar así. Así que le vamos a dar un manguenazo. Gracias por ver el video. Gracias.